En este nuevo video con Sergio Jaramillo te vamos a enseñar que tienes una guía general de los pasos para convertirte en propietario de una casa en Florida, ya que Sergio Jaramillo hizo esta lista de pasos para que tú tengas en cuenta. El primero es evaluar tus finanzas. Antes de comenzar el proceso de compra de una casa, es importante tener una comprensión clara de tu situación financiera. Calcula cuánto puedes pagar mensualmente por una hipoteca, teniendo en cuenta tus ingresos, deudas existentes y gastos mensuales. Segundo, obtén la preaprobación hipotecaria. Una vez que tengas una idea de cuánto puedes gastar, busca la preaprobación de un préstamo hipotecario. Esto implica presentar información financiera detallada a un prestamista, quien evaluará tu capacidad para obtener un préstamo y te dará una idea de cuánto puedes pedir prestado. Tercero, busca a Sergio Jaramillo, tu realtor de confianza, que es el mejor agente inmobiliario en todo el Southwest de la Florida. Considera trabajar con Sergio, ya que él tiene una experiencia en el mercado de Florida de más de 25 años. Es un agente que puede ayudarte a encontrar propiedades que se ajusten a tus necesidades y presupuestos, además de guiarte a lo largo de todo el proceso de compra. Sergio tiene toda la experiencia para ayudarte en este proceso. Cuarto, busca casas y das ofertas. Con la ayuda de Sergio Jaramillo, comienza a buscar casas que cumplan con tus criterios. Sergio tiene una lista de las mejores casas en todo el Southwest de la Florida. Él te ayudará a encontrar la mejor que se adapte a tus comodidades. Y una vez que encuentres una propiedad que te interese, Sergio te ayudará a presentar una oferta de compra. Quinto, negociación y aceptación de la oferta. Es posible que necesites negociar el precio y otros términos de la oferta con el vendedor. Una vez que ambas partes estén de acuerdo, la oferta se convierte en un contrato vinculante una vez que se firme. Sexto, realiza una inspección de la vivienda. Programa una inspección de la vivienda para identificar cualquier problema estructural o de otro tipo que pueda afectar el valor o la habilidad de la propiedad. Séptimo, obtén la aprobación final de la hipoteca. Después de que la oferta sea aceptada y la inspección se haya completado satisfactoriamente, trabaja con tu prestamista para obtener la aprobación final de tu préstamo hipotecario. Y no te olvides, por supuesto, de llamar a Sergio Jaramillo, tu realtor de confianza, con más de 25 años de experiencia en el mercado de venta de casas en el Southwest de la Florida. Llama a Sergio para que él te asesore de la mejor manera posible. Octavo, cierre de la venta. Una vez que todos los detalles estén en orden, llegarás al cierre de la venta. Durante este proceso, firmarás todos los documentos de transferencia de propiedad y pagarás los costos de cierre. Noveno, traslado y mudanza. Felicidades. Enhorabuena, ya eres propietario de una casa en el Southwest de la Florida, el mejor estado de todo Estados Unidos. Con playas, con un verano eterno, etc. Y ya, estás listo para que organizes la mudanza y asegurarte de transferir los servicios públicos y otras cuentas a tu nombre. Claro, recuerda que estos son pasos generales y el proceso específico puede variar depende de la ubicación exacta y las circunstancias individuales. Pero, con Sergio Jaramillo, todo es posible. Siempre es recomendable trabajar con este profesional, que es Sergio Jaramillo, y garantizar un proceso de compra de vivienda exitoso y sin problemas.